Presión en 5 segundos Han encontrado una bomba, vayan a esa posición y desactivenla Enemigo localizado, segunda planta Secuencia de demolición activada Hay que recuperar el SEDAX He visto a uno, segunda planta Es peor a 300 metros Enemigo localizado, segunda planta Me quedaré a fin de muerte Si, está good, está muerto Queda uno de los enemigos FIGILOSO COMO UN GATO 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 FIGILO COMO UN GATO FIGILOSO COMO UN GATO Enemigo no reaccion 2 1 1 1 2 1 2 2 lo sup so la pregunta porque te recuerdas si ellos están ahí debemos localizar una bomba ¿sabes? ¿tendrá que? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? ¿estas bien? Ah, pita 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Ya ves, así que ocupo el tiempo libre ¿Ya está cámaras? Dron de electrochoque armado Dron de electrochoque armado Lista para atacar un barrazo El Cerax ya no está en nuestras manos Lista para atacar un barrazo Lista para atacar un barrazo Carga de racimo activada Activando la carga de racimo Carga de racimo desplegada Dispositivo listo Disparando carga Voy a recargar Carga de racimo activada Oh, oh, puta Los aliados han muerto en el combate Ah, sorry Está gut Ah, sorry Aseguren las bombas Un aseciante ha encontrado una bomba Protéjala Recargo La pared está reforzada Activando inhibidor Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Inhibidor Los atacantes han localizado una bomba Activando inhibidor Preparado Preparado Recargando Un aseciante ha encontrado 1L, cámara, donde es cámara Si, si, si Desactivador de bombas suelto, localicen el desactivador y destruyanlo No, izquierda Nice Queda un enemigo No recoil, no recoil, no pro, si, si, no recoil Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo Aseguren la zona y protejan las bombas. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. 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 Pero no muere, puta, no muere Último agente aliado de pie Los atacantes están desarmando una bomba, desactiven sus EDAX Misión fracasada, aliados eliminados Los atacantes están desarmando una bomba Los atacantes están desarmando una bomba Los atacantes están desarmando una bomba Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque Los atacantes han peleado de pie ¡Gracias! 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 ¡Pculpe Pew ¡Gracias! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a recargar! ¡Suscríbete! Queda un enemigo. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Seguimos. Debe usar el dron para localizar una bomba. 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 ¡Suscríbete al canal! Solo queda un enemigo Bomba localizada Despacio, despacio, joder ¡Recargando! Dejado caer el desactivador Aliados neutralizados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Puedo? ¡Faltan 10 segundos! ¡Recargo! ¡5 segundos para la inserción! ¡Lipa desplegada! Superfície asegurada! Los atacantes han localizado una bomba ¿Puedo? ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?